¡Vamos, Pacho! ¡Ah! ¡Se la... ¡Sí! ¡Kini, Kini! ¡Historia real! ¡Vamos! Tremendo problema que tengo en el lugar donde yo estoy viviendo A veces de manera extraña las vecinas van apareciendo A preguntarme, papi, ¿cómo tú te sientes? Que si tú hay frío, no estoy caliente Que es alboroto, yo no sé por qué será Que solo pasa cuando mi mujer no está ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Ay, pero voy a acabar de no! ¡Mira que clase de problema que me he busca! ¡La de abajo con la de al frente! Y la de al lante con la de al lado Ay, pero mírame, 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 mírame También si puedes, ayúdame Macho Oye, pero qué culpa tengo yo Ay, diámenes, ha sido así Mira Oye, caballero, con banco Y yo me mamo ¿Qué dice que hay? Vamos, la van, la van, la van ¡Fue, amigo! Oye, pero qué sabor ¡Fue, amigo! Oye, caballero La garriba, baja con la de abajo La de abajo, baja con la de al lado Y es que yo, yo soy el cantante La garriba, baja con la de abajo La de abajo, baja con la de al lado Ven, mi vida Si supieras Todo lo que estoy pasando ¿Quién la llamó? ¿Eh? ¿Cómo? Llegó la policía, sí, señor Y llegó la policía Formando tremenda encría Llegó la policía, pregúntalo Oye, llegó preguntando Con tremenda guapería Llegó la policía, sí, señor Oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? Llegó la policía, pregúntalo Oye, usted está caliente ¡Dale, vamos! ¡Ah! ¿Qué dice? Oye ¡Cruza, cruza, cruzalo! Eso también es de pachito ¡Vamos! Llegó la policía, sí, señor Su carne y destina, por favor Llegó la policía, pregúntalo Oye, ¿qué es lo que está pasando? ¡Ay, yo! Llegó la policía, sí, señor ¡Ey, estate quieto! ¡Efe jaequi! Llegó la policía, pregúntalo ¡Ah! ¡Todo el mundo pa' camión! ¡Vamos! Llegó la policía, sí, señor Llegó la policía, sí, señor Oye, que así es como vengo Que vengo yo Llegó la policía, sí, señor Y a ti, ¿qué le damos? Llegó la policía, sí, señor Llegó la policía, sí, señor Oye, que es ¡Vuela, tú! ¡Ay, mamá! Résimo, atómico ¡Prendido! Résimo, atómico Dale cinturino, te mira Dale cinturino, te mira Résimo, atómico Oye, un saludo para Pacho Le dicen el rey pija Vamos, caballeros Por la mano pa' riba Que no vengo ¡Ahí na' más! Résimo, atómico Oye, un saludo caballero Panamán y Miramar Esa gente linda que consume la música cubana Deja trauso que los kinikini Oye, son los kinikini Eléctrico 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 Esto es salsa y timba Se formó el rumbo Para lo